¿Momento de deportes? Vamos a hablar con Fer, con un invitado. Buenas noches Fer. Hola Gaby, hola Martín, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan bien? Muy bien, ¿vos? Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a meternos de lleno a charlar un poquito de la actualidad de Rosario Central. Le agradecemos a quien gentilmente nos va a atender para charlar un rato con nosotros de varios temas. Hablamos del director deportivo, de Raúl el Mono Gordillo. ¿Cómo te va Raúl? ¿Cómo andamos? Buenas noches, gracias Mono. ¿Qué tal Fernando? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿han abierto un poco la puerta para salir a jugar? ¿Así parece? Sí, por fin, parece. Parece que llegó la hora y ojalá que así sea. No va a depender también de que estos casos que hoy nos tiene un poco parado, que es el tema de este virus. Pero bueno, yo creo que ya dio inicio un puntapié que es un poco la Copa Libertadores, así que bueno, yo creo que con el protocolo ese seguramente se va a activar para que nosotros también podamos arrancar en el torneo. Así que bueno, esperemos que no suceda nada. La idea es arrancar el 16. Así que bueno, esperemos seguir en esta fecha y que bueno, se pueda concretar una vez por todo el arranque. ¿Qué te generó esa posibilidad de ver a la totalidad de los jugadores en una situación cuasi normal? Después de tanto tiempo, más allá de la anterior gestión, pero ahora nuevamente con otro proyecto renovado, junto con el Kiel, alguien que conocés y que debe haber estado de más ansioso, el mismo lo decía el otro día en conferencia de prensa. Sí, la verdad que sí. Primero, el haber arrancado ya por lo menos con seis en una cancha, ya era algo muy lindo para, sobre todo para los jugadores. Imaginate que los chicos, bueno, ha pasado a todos nosotros estar viviendo toda la vida detrás de una pelota, de una cancha y pasar cinco o seis meses y no poder convivir con eso, era muy difícil. De la parte emocional, psicológica, los entrenamientos y bueno, ya el hecho de haber llegado a entrenar de seis, ya era un logro muy importante. Imaginate después cuando ya pudimos la semana pasada empezar con un grupo más grande, en este caso el Kiel y poder trabajar también en lo que hacía, lo que él quiere, que es la parte táctica. Así que bueno, contento y feliz de, bueno, ya estar quizás en una etapa en la que ya pensamos en esa fecha, que es el dieciséis, así que bueno, con muchas ganas, trabajando muy bien, duro, así que bueno, esperemos ansiosos esa fecha ahora, ¿no? Bueno, y fechas anteriores ya confirmados, ¿qué amistosos hay, Raúl? Bueno, por ahora confirmado tenemos Unión, que vamos a jugar el día 3 de octubre en Santa Fe, y bueno, después falta confirmar un poco el tema del horario, pero confirmado tenemos solamente Santa Fe, estamos buscando un rival más para otro amistoso, pero bueno, está medio complicado por el hecho de que bueno, solamente tenemos pocas opciones nosotros en Santa Fe, estoy hablando con la gente de Colón, recién corté con su ayudante de campo, con Leandro, y bueno, por ahora es Unión y vamos a ver si el futuro puede ser Colón, pero me dijo que estaba medio complicado, no sabía si vamos a poder armarlo a ese amistoso, pero bueno, ya con Unión ya confirmado, veremos si aparece otro rival. La idea es esta, ¿no? La de no cruzar las fronteras de la provincia, no arriesgar por las dudas en este tiempo previo. Sí, nosotros de hecho teníamos armado con talleres de Córdoba, esto te diría hace un mes atrás, un mes y medio hace atrás, ya teníamos armado con talleres, talleres de hecho venía a instalarse, estar en la ciudad de Santa Fe, jugar dos amistosos con Unión y Colón y venir a Rosario con Central y Newell, pero bueno, lamentablemente no pudieron y a nosotros también se nos complicó porque teníamos en este caso los dos amistosos que eran talleres y Unión y bueno, se nos cayó talleres y como te dije, estaba muy limitado con los rivales para armar porque de hecho no tenemos, no están los equipos trabajando para para poder armarlo. Intenté armar también con Rafaela, un equipo que también hace dos semanas que empezó a trabajar y que no lo ve todavía como para para poder hacer amistosos con nosotros, pero bueno, veremos de qué manera nos vamos a arreglar, pero bueno, por lo menos ya concretamos uno que contra Unión. Más allá de que tus colaboradores deben estar preparando todas las cuestiones logísticas y demás, pero como para contarle a la gente hay que olvidarse de los traslados en colectivo, en combi y seguramente de muchos autos particulares para poder trasladar el plantel en este caso para el amistoso. Sí, sí, es un tema de protocolo que lo estamos analizando, de hecho hoy estuve hablando con el doctor que ellos tienen, es parte del doctor Yuria, es parte del consejo de médico de AFA, entonces ellos están manejando el tema protocolar de los traslados y eso y bueno, hay una chance que podamos viajar en micro, siempre y cuando respetando la cantidad y también, bueno, tenemos la opción de autos, así que por la hora estamos ahí analizando esa situación, viendo cuál va a ser la manera de trasladarnos y bueno, nos adaptaremos a ese protocolo, ¿no? Sin duda. A ver, debe ser una situación complicada, más allá de la de la pandemia de la cual estamos hablando y bastante, pero por el momento económico del club, con la puesta en marcha de un proyecto grande, si se quiere, que es la de, por supuesto, apelar al sentido de pertenencia, pero en estos últimos tiempos algunos jugadores se han ido, ¿cómo están algunas situaciones puntuales? Raúl, Brites, Martínez, contanos un poquito en qué estado están esas negociaciones. Bueno, mirá, como hablamos siempre de inicio de este cambio que fue un poco la pandemia que provocó toda esta situación, adoptamos en ese sentido buscar a un técnico de la casa como es el Kili, conociendo todo lo que es divisiones inferiores, los chicos que han estado con él trabajando en el selectivo, así que bueno, apuntamos a ese proyecto, entonces bueno, estamos haciendo mucho hincapié en los chicos, dándoles la posibilidad, trabajando duro, el profe Coleman es un convencido de que bueno, tenemos muy buen material, entonces estamos trabajando y potenciando a esos chicos para que bueno, podamos darle la posibilidad de jugar, tener la chance nosotros de capitalizarnos con todos esos chicos que sabemos de que es el futuro del club y que bueno, hay que darle esa posibilidad y trabajarlo nosotros de ese lado. Después con respecto a los jugadores, bueno, el tema de Martínez, de Fede, es una situación en la que están negociando independiente con Liverpool, así que bueno, nosotros dependemos más de lo que decidan ellos, en este caso Liverpool, si llega a un acuerdo con independiente y bueno, si no se da eso, seguramente el jugador seguirá en Rosario Central, pero pero bueno, estamos a la espera de que los resuelvan la situación, los equipos interesados, en este caso independiente con el Liverpool. Bien, abre la puerta esa charla con independiente o por otro lado va la negociación de una posible llegada de Cristian Chávez. No, 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 son dos cosas totalmente distintas, ellos estaban interesados en el jugador, yo hablé con Jorge Bruchaga, su manager, estaban interesados, bueno, de acuerdo a lo que charlamos, ellos, ese jugador le interesaba, bueno, empezaron eso una negociación paralela con con el Liverpool, donde bueno, son ellos los que van a decidir esta situación. Lo de Chávez nos surgió no por esta situación en sí, sino porque estamos a la búsqueda de un centro delantero y en su momento, bueno, nosotros habíamos visto o lo queríamos traer a Chávez y no pudimos, así que bueno, es un nombre que está en la lista y que bueno, hoy tiene la posibilidad, obtenemos la posibilidad de que independiente pueda negociar al jugador, así que bueno, por ahora no está nada resuelto ni decidido, pero sí está en la lista de poder traer un centro delantero. Bien, ¿y qué pasa con Brites? ¿Se queda, se va, escuchará ofertas atento? Bueno, la situación de Brites es el jugador nuestro, seguramente es un jugador que nosotros invertimos en su pase, así que bueno, estamos ahí a la espera de que si aparece alguna posibilidad de venta, el jugador seguramente analizará a nosotros también la posibilidad y bueno, veremos cómo sigue el tema de su continuidad en el club. Por ahora sigue perteneciendo con nosotros, está ahí trabajando, así que bueno, a la espera a ver si viene una oferta. Agradeciéndote el rato una vez más y dejándote la última pregunta en este caso, ¿cómo ves a este central en construcción, en un torneo que todavía no se sabe cómo se va a jugar, que no se sabe cuándo va a comenzar o más allá de la fecha cercana que existe, con objetivos importantes por delante, ¿por qué no? Pero después decía el propio Kili, digo, siempre va de la mano de los resultados los proyectos, ¿cómo ves esta instancia? ¿Hay respaldo importante? Sí, sí, sin duda que tenemos el respaldo total de comisión directiva hacia el técnico nuestro, sabiendo que es un técnico que apuesta mucho y que nos va a favorecer en el sentido de que conoce muy bien a los chicos y que bueno, el proyecto es este, tratar de darle minutos a los jugadores nuestros de la institución, saber de que tenemos ese capital que tenemos que hacerlo valer, entonces bueno, la única manera es creciendo en el proyecto, dándole toda la confianza al técnico como se la merece, y que bueno, es un técnico que también ha sido muy flexible en un montón de cuestiones a favor del club, donde él ha dejado salir a jugadores importantes, que bueno, por una cuestión económica era conveniente para el club, entonces Kili accedió a todo eso, entonces bueno, acá hay que respaldar el proyecto de lo que queremos, que son divisiones inferiores, así que bueno, vamos a trabajar, el equipo está muy bien, eso es muy importante, están trabajando los chicos a la altura y creo que yo noto que el día a día es muy importante, van madurando, van creciendo los chicos, así que bueno, ojalá que puedan seguir creciendo y que bueno, tengan la posibilidad de jugar y que lo demuestren en la cancha, que están capacitados para demostrar y poder estar con la camiseta del club que tanto quieren, que es Rosario Central, así que bueno, sería un orgullo enorme para todos nosotros tener muchos chicos de divisiones inferiores y volver a creer en los proyectos y saber de que bueno, nosotros históricamente fue un club que sacó muchos jugadores de divisiones inferiores, que siempre hemos representado muy bien al club, así que bueno, hay que volver a las raíces y poder lograr eso. Raúl, un saludo cordial y muchas gracias por el rato, un placer, como siempre. Un abrazo grande y saludos a todos, gracias. Ahí está. Raúl El Moro Gordillo, director deportivo de Central, haciendo un mix de temas de lo que viene, ¿no? En breve entonces, el próximo tres, uno de los amistosos chicos y buscando algún otro rival entonces para tratar de encontrar el andamiaje justo del plantel que conduce el Quile González, esperando por novedades en cuanto a la delantera también. Muchas gracias, Fer. Hasta luego.